Yo tenía un video preparado para este fin de semana, pero como vi que anunciaron un Batman Day, decidí que había que conmemorarlo de alguna u otra forma, y la mejor era con un video. Hola a todos, yo soy Juan Pablo y por motivo del Batman Day les traigo mi Top 10 de cómics de Batman. Este top, al igual que los otros que he hecho, va a ser personal, es decir, que yo voy a exponer mi opinión frente a ustedes y les voy a compartir los cómics que más me gustan. Ya dando esta recomendación, podemos comenzar. En el número 10 está Batman Loco Amor, que es un cómic que inspiró uno de los episodios de Batman, la serie animada, y que yo primero vi, digamos, que el episodio y luego ya leí el cómic y la verdad es exactamente la misma historia del cómic, la misma relación de Harley Quinn con el Guasón, todo es lo mismo. Este dibujo fue inspirado por Bruce Timm y la verdad es uno de los mejores cómics de Batman que yo he leído. La verdad, tanto las historias de Bruce Timm como sus dibujos son muy buenos y la verdad a mí me gustan mucho las series animadas. Gracias a él por sus dibujos y por las historias que tiene. Y en sí, en este cómic se nos muestra una retorcida, digamos, relación de amor entre Harley Quinn y el Joker, que la verdad siempre me ha gustado. Y en sí, pues digamos que es un gran cómic que inspiró un gran episodio, que es uno de los mejores. Y pues por eso está en este top. En el número 9 nos encontramos con Batman White Knight, que es una historia donde nos introducen a un Joker rehabilitado tras una pelea de Batman, donde creen que Batman se ha pasado con el Joker, y es que en realidad en el inicio se nos muestra que se pasa con el Joker, y en sí, pues el Joker se encarga de trabajar con la policía, se da cuenta que Nightwing y Batgirl como que quieren detener a Batman, y logran detener a Batman, luego se unen para, digamos, que el Joker rehabilitado con Batman, para, digamos, destruir una amenaza que los afrontan los dos, la ex Harley Quinn, que se hace llamar New Joker, pues quiere apoderarse de la ciudad y que el Joker vuelva. Y en el final se nos demuestra que el Joker no está rehabilitado, y que sigue siendo él, por lo cual, pues digamos, en el final se nos muestra que sigue siendo el Joker, que vuelve a Arkham, y pues digamos que, pues, es una gran historia, a mí me gusta en realidad porque todo este rollo de que el Joker está rehabilitado, pero no lo es, y la verdad se los recomiendo. En el número 8 nos encontramos con Batman Metal, que para algunos puede estar en un lugar más alto, pero para mí en está en este lugar porque creo que hay mejores historias. Y en sí, este cómic me gusta mucho porque nos introduce versiones oscuras de Batman, que pronto les traeré mi top de las versiones oscuras, y de las versiones alternativas de Batman, y se nos muestra que está Red Blood, está el Batman que ríe, está el Batman Doomsday, y están todas estas versiones que digamos son oscuras, y que en sí, pues, permiten que a Batman y a la Liga de la Justicia se les haga mucho más difícil ganar. Me gusta toda la historia que está alrededor del Noveno Metal, que las historias de las tribus, del murciélago, de todo esto, y la verdad se los recomiendo porque es una gran historia que nos involucra las versiones de Batman, que él propio es la puerta hacia el multiverso, y la verdad por esto, porque se centra en esto de que la importancia de Batman en el multiverso, esto es lo mejor de todo. En el número 7 también nos encontramos con uno que ustedes querrán que estén en un lugar más alto, y es Killing Joke. Killing Joke a mí me parece un gran cómic, la película pues sí me gustó porque, digamos que era la misma adaptación, y digamos que la película dieron más protagonismo a Bad Girl, como que para que entendiéramos la razón por qué el Joker hizo eso, y en sí el Joker nos lo introducen como a la mitad de la película, y en el cómic, digamos que es en sí el protagonista principal, digámoslo así, y pues el cómic me gusta en realidad porque es un cómic diferente, que nos trata de mostrar algo mucho más diferente, mucho más, digamos que violento, mucho más maduro, y esto es lo que me gusta de los cómics de Batman, que son mucho más oscuros, y este de verdad es bastante oscuro, porque nos tratan de mostrar de alguna forma que alguien puede volverse loco con alguna u otra, digamos que un mal día, y pues en sí el Joker es un criminal que está loco por un mal día, y eso es lo que nos trata de mostrar en el cómic, y la verdad eso es lo que más me gusta de este cómic, y la verdad es uno de los mejores de Batman, aunque sí se me hace algo corto, y creo que pudieron profundizar algo más en la historia, pero así está muy bien. En el número 6 nos encontramos con un cómic de una realidad alterna, y es la de Flashpoint, este cómic titulado Batman el Caballero de la Venganza, nos trata de que el Joker en sí, que es Martha Wayne en este universo, porque perdió la locura cuando Bruce murió, ella se convirtió en el Joker y ha robado los hijos de Harvey Dent, y pues digamos que lo hace para matar a Batman, termina matando a Gordon, Gordon casi mata a la niña, a uno de los hijos de Harvey Dent, y al final Batman la rescata, sabe lo que le cuenta lo que Bruce hace en la otra realidad donde ellos murieron, ella se vuelve totalmente loca y termina muriendo, y pues Batman no logra salvarla de su locura, y este cómic me gusta mucho porque nos trata de otra realidad alterna, algo así como el What If de DC, qué hubiera pasado si esto no hubiera pasado, si esto hubiera pasado, y eso es lo que se nos presenta en Flashpoint, esa es la principal razón por la cual me gustan los cómics de Flashpoint, y se nos muestra que en sí, Oráculo no es Bárbara Gordon, sino que es Selina Kyle, y que Bárbara Gordon no existe en este universo, todo esto de que si hubiera pasado esto, o si no hubiera pasado esto, esto es lo que me gusta más de este cómic. La mejor forma de entrar a un top 5 es con The Dark Knight Returns, uno de los mejores cómics de Batman, uno que nos trae a 10 años después donde Batman perdió a Jason Todd, y por esto se retiró un Batman viejo, un Batman retirado, que encuentra la manera de regresar, que encuentra la manera de volver a ser el héroe de Gótica, y que a través de distintas maneras, logra volver a ser el Batman que es, y la verdad es que yo leí primero el cómic, luego salió la película, y la película me encantó, las dos partes son exactamente iguales, digamos que así no hayan tratado la parte de la botella de Cándor, las dos partes estuvieron muy bien, y pues el final digamos que The Dark Knight Returns, donde él se introduce en el Pozo de Lázaro, y vuelve a ser Batman, el joven Batman, la verdad esto estuvo muy bueno, y pues digamos que todo lo que trata sobre este cómic es bueno, porque es uno de los mejores cómics de Batman, escrito por el gran Frank Miller, y la verdad yo se los digo que es uno de los mejores cómics de Batman en sí. En el número 4 nos encontramos con Batman La Corte de los Búhos, que es el cómic en el que se basaron para hacer Batman vs. Robin, y aquí se nos muestra que el asesino de La Corte de los Búhos, es el hermano digamos que perdido de Bruce Wayne, Thomas Wayne Jr., quien digamos que en esta realidad es el Old Man, que se nos presenta en otra de las versiones de Batman, pues eso ya se los voy a explicar después, Thomas Wayne Jr. fue un niño que pues Batman, Bruce Wayne recuerda que su madre estaba pues embarazada, lamentablemente pues sus padres tuvieron un accidente, al niño lo sacaron, y La Corte de los Búhos lo adoptó cuando murieron sus padres, y pues digamos que lo adoptaron para que al final digamos que retomara el control de Gótica, a través de que él fuera el alcalde para La Corte de los Búhos, y todo este rollo de que Batman tiene un hermano, de que Nightwing pudo haber sido un asesino de La Corte de los Búhos, no me lo esperaba, y la verdad es uno de los mejores cómics, porque todo este rollo de La Corte de los Búhos, de que controlan Ciudad Gótica, y de todo esto la verdad a mí esto es lo que más me gusta. En el número 3 nos encontramos con Death of the Family, o La Muerte de la Familia, donde se nos muestra que el Joker ha renacido, y que termina secuestrando a la Batifamilia junto con Alfred, que toma a Alfred y les da gas de la risa, ellos comienzan digamos que a pegarse, a intentar matarse, y Batman termina digamos que en el final matando supuestamente al Joker, y digamos que cura a la Batifamilia, cura a Alfred, y en sí es uno de los mejores cómics, ¿por qué? Porque casi vuelve loco a Batman, y casi lo hace cruzar su línea. Digamos que vuelve loco a Batman, ¿por qué? Porque secuestró a toda su Batifamilia, porque secuestró a Alfred, porque digamos que en sí, él ya sabe que Batman es Bruce Wayne, esto es lo mejor de todo, porque digamos que ya lo sabe, y en el cómic que sigue después de este, es lo mejor que, digamos que es lo mejor que puede pasar en un cómic de Batman, y en sí la continuación de este cómic es muy buena. En el número 2 nos encontramos con Batman Hush, que dijeron que lo voy a dejar fuera de este top, no lo voy a dejar fuera de este top, ¿por qué? Porque para mí es el segundo mejor cómic de Batman, porque nos presenta una nueva historia, porque nos presenta a un acosador llamado Hush, que trata de acabar con Batman, que utiliza una gran parte del arsenal colorido de Batman, de los villanos, que cada uno le pone una tarea para acabar con este, para su plan, y digamos que en sí todo lo bueno de este cómic tiene que estar en dos puntos, en la relación de Catwoman y Batman, y en la cercanía de Thomas Elliot como gran amigo de Bruce Wayne. En sí la revelación de quién es Hush es todo un misterio, y al final nos dejan con la boca abierta, en sí la película fue muy mala como adaptación, pero en el cómic se nos muestra una historia diferente, entretenida, y que nos muestra mucha intriga, cada cameo es muy bueno, el Joker, Harley Quinn, Superman, Hiedra Venenosa, todos, todos, todos aquellos personajes que no esperábamos ver, y que al final nos llevan a todo, es muy bueno ver este cómic, tanto en una película, aunque la película no es que sea muy buena como adaptación, pero el cómic es buenísimo, y la verdad, se los digo que es uno de los mejores cómics de Batman, y para mí el segundo mejor. ¿Recuerdan aquella continuación que les dije de Death of the Family? Pues es este, y se llama Batman Endgame, sí, como lo oyeron, como la cuarta película de Los Vengadores, la mejor de todas, Batman Endgame, pues en esta se nos muestra que es el juego final entre el Joker y Batman, se nos muestra que en sí, en esta película, el Joker regresa de la muerte, digamos que mata a Jim Gordon, creo que lo alcanza a matar, al final vuelve, casi vuelve a la ciudad loca con su gas de la risa, nos muestra que Joker siempre estuvo ahí para Batman, que quería las reliquias de Batman en el final, así como un festival, así como en el de Batman de 1989, Batman se tiene que unir con sus villanos, con Mr. Freeze, con Bane, con todos ellos, con la Batifamilia, y en el final se nos da un enfrentamiento épico, en el cual Batman y el Joker terminan muriendo, pero eso, digamos que no es muriendo, porque en el regreso de Batman, que es el cómic que continúa esta historia, se nos muestra que el Joker salió de este, digamos que, del Pozo de Lázaro, como un hombre nuevo, y que no recordaba nada del que había sido el Joker, y Batman tampoco recordaba nada, pero en sí, este cómic es muy bueno, por el enfrentamiento, y por toda la historia que nos rodea a través del Joker, de Bruce Wayne, de la Batifamilia, y de Batman. Bueno, por mi parte, eso fue todo, este fue mi top 10 de cómics de Batman, espero les haya gustado el video, la verdad, a mi me gustó mucho compartir, mi, digamos, mi top 10 de cómics de Batman, y celebrar el Batman Day, ahora, aquí en los comentarios, si son fans de Batman, y han leído cómics, les invito a que dejen sus mejores, aquí en los comentarios, nos vemos en el próximo video. Adiós.